¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy muy contenta porque me han llegado estos tres paquetitos Vamos a ver qué contienen dentro Esto es un taponcito que se le pone a las botellas de vino Me han llegado los huevitos de ninfa de plástico Esto lo utilizan mucho los criadores Vamos con el siguiente paquetito Esto es una tinta para fax Realmente es una tinta que creo que usan las impresoras Pero me puede funcionar para mi fax que tiene ya unos buenos años El cartucho que muestro es el M40 Y me ha costado alrededor de unos 10 euros Y es para el fax Samsung SF360 Bueno chicos y chicas Hoy es otro día y me han llegado estos dos paquetitos Vamos a ver qué es Esto lo podéis ver qué es lo que es exactamente Esto es un camisoncito para dormir muy bonito Color y así brillantito violeta Os pondré una fotito por aquí para que podáis verlo Viene también con unas braguitas que no sabía que venían Viene bastante grande Viene así con encajitos muy bonito Y bueno, esto es lo que es Esto no se va a poder ver Porque esto es el camison Que también os pondré la fotito por aquí en pantalla Bueno, la bata me queda algo pequeña De brazos Yo uso más o menos una 46 aproximadamente Y así que... Bueno, pero como estoy en dieta Seguramente en breve me va a quedar bueno Bueno, vamos a ver qué nos ha tocado hoy Yo ya sé lo que es Y viene siendo lo mismo los dos paquetes ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Bah! ¡Una cucharita! Mira qué bonita Hace un tiempo atrás tomaba cafecito Y bueno, compré unas tazitas Y quise comprar también unas cucharitas Y bueno, estas son las cucharitas que he comprado Bueno, como nos aprecian muy bien los dibujitos Voy a ponerlo también en fotos Para que podáis ver ¡Qué grande! Esto es para limpiar el microondas Cuando se ensucia le pones agua Y esto saca un vapor por aquí arriba Y supuestamente con esto limpias mejor el microondas Y es justo barulado Y esto es para limpiar el microondas Y esto también es una cucharita con las plumas Para que pueda limpiar el microondas Y esto es para limpiar el microondas Y esto es para limpiar el microondas Y esto es para limpiar el microondas Que te ώo suerte Unosc bao Supongo que aquí se le pondría el agua Y se le pone esta especie de peluca Y ya esto se pondría en el microondas a funcionar Y sacaría vapor Y con ese vapor podrías limpiar muy fácilmente el microondas ¡Suscríbete al canal!